La policía rescató a Richard Orlando Laguna Lozada, quien se encontraba retenido desde el martes. Las autoridades anunciaron el rescate de Richard Orlando Laguna Lozada, quien se encontraba secuestrado y vigilado en un hotel del corregimiento de Aguas Claras o Caña. Según el informe del Departamento de Policía de Norte de Santander, Tenor, Laguna salió de una de las habitaciones del hotel y le informó a los uniformados que estaba retenido y vigilado desde el martes. En el corregimiento de Aguas Claras tenemos la liberación de una persona que se encontraba presuntamente secuestrada por parte de unos individuos que el día anterior desde el municipio de Aguachica lo trasladaron a este corregimiento. Por parte de las unidades de policía se encontraron realizando unas labores de registro y de control en esta jurisdicción y es cuando sale el ciudadano y les informa sobre la situación que se les estaba presentando. En el hotel esta persona se encontraba controlada y retenida por cinco individuos donde el ciudadano los identifica plenamente y es cuando nosotros, la policía, conducimos a estas cinco personas a poner la disposición de la fiscalía por secuestro simple. Estos ciudadanos se movilizan en un vehículo donde se encontró al interior del mismo un arma neumática y un proveedor de calibre de 9 milímetros. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Ocaña y las autoridades investigarán el caso para esclarecer los hechos.